acción bienvenidos a un nuevo capítulo de success theory con ustedes eduardo fernández y lucas pasarlo bueno en el capítulo de hoy nos ha ido bien la gente de nuestro programa creo que ha sido un poquito más de lo que habíamos esperado como dije gente gracias ven nuestro programa no esperábamos eso sí ha sido ha sido buena la convocatoria y la verdad es que hoy día ya es el primer capítulo de la segunda temporada claro en teoría bueno hay que explicarle a la gente que nosotros medimos cada mes como una temporada exacto si además si se pueden fijar cambiamos un poquito el escenario estamos en otro lugar claro porque nos está yendo bien qué opinan frank excelente recuerda en este momento es el momento de la risa incómoda gracias bueno en el capítulo de hoy como les contábamos va a liderar la temática para este mes de mayo y finales de abril lo que viene a ser la profundización de los temas que ya tocamos en la primera temporada de marzo es decir no en marzo nuestra intención fue poder darles un intro a lo que los temas que abordar este programa de qué se va a tratar cuál es la línea de alguna manera que pretendemos seguir y ahora es nuestra intención empezar a elaborar un poco acerca de dichos temas porque si fue muy fue muy agradable recibir el feedback los comentarios y en el fondo personas diciendo nos queremos saber más y eso es genial porque queríamos lo que queríamos hacer era poder ver si capturamos su atención con la idea de poder tener realmente un producto que entregarles sí efectivamente yo creo que ha sido súper interesante lo que ha sucedido porque muchas personas nos han dicho que los temas que hemos tocado quizás son cosas que antes no habían escuchado en boca de gente como nosotros y sería súper interesante quizás saber un poquito más así que como dice lucas vamos a tratar de profundizar mucho más en los temas que ya tocamos que cabe mencionar que son todo lo que tiene que ver con liderazgo el mundo de los milenials cómo se relacionan ellos con el con el mundo actual de los negocios todo lo que tiene que ver de cómo las empresas tienen que hacer las cosas para poder lograr el éxito y cómo tienen que además las personas mismas ustedes para qué tienen que hacer ustedes para poder también lograr ese preciado éxito que yo creo que la mayoría busca no claro y en ese sentido y no te tengo que dejar de decir en ese sentido tiene que ver con el hecho de que como les presentamos en los otros capítulos en muchos casos el problema no tiene que ver con la carrera o la universidad o el trabajo tiene que ver netamente con una falta de conocimiento entonces hoy lo que nosotros queremos hacer es adentrar y este va a ser un capítulo de dos partes esta será la primera parte en lo que vendría a ser el liderazgo que es realmente el liderazgo que lo define cuáles son sus características cuáles son los deberes de un líder y en ese sentido las cualidades que un líder debe tener ahora esas cualidades son la empatía y la perspectiva y hoy en la primera parte de este capítulo vamos a hablar de la empatía en la segunda iremos continuando sobre lo que es la perspectiva y cómo eso es lo que te permite generar ya eficientemente una empresa entonces partamos qué es liderar cuál es el real trabajo de un líder y en ese sentido y tengo que dejar de decir en ese sentido el trabajo un líder no es mandar es proteger es proteger a aquellos que están debajo de él o de ella si el líder es el primero en la línea al momento de tener que defender a los que están atrás si esto ya lo habíamos conversado en un capítulo anterior y tiene que ver mucho con el sentimiento que hay de comunidad porque cuando uno es líder de una comunidad tiene que saber que ser líder conlleva también una gran responsabilidad verdad entonces esta responsabilidad en el ámbito de los negocios está muy relacionado con el hecho de que tú tienes que hacer sentir que tu gente esté segura que si ellos cometen un error no necesariamente van a ser despedidos que si ellos a lo mejor no están seguros de lo que deberían hacer pueden ser capaces de preguntarte libremente sin ser juzgados sin a lo mejor sentir que están haciendo algo malo que pueden eventualmente recibir alguna amonestación o incluso ser considerados como incompetentes por no estar haciendo su trabajo porque a lo mejor la persona a la cual se están refiriendo que es su superior asumirá que por el hecho de que está en esa posición tiene que saber hacer su trabajo sino que el líder tiene que saber abrazar a las personas que están a su alrededor para poder entregarle todas las herramientas para realizar su trabajo de la mejor forma y si nosotros somos capaces de decir ojo de las cualidades que tiene que tener un líder y en el fondo estamos dando somos las personas que están entregando esta información de manera acertada porque entonces es tan difícil encontrar buenos líderes porque es tan fácil encontrar oficinas llenas de jefes bueno esto es súper simple nosotros vamos a la universidad o nos formamos de la manera en que sea para aprender a hacer una tarea para aprender a ser profesionales y que ocurre entramos a las corporaciones a las empresas y empezamos a desempeñarnos llevando a cabo dichas tareas y que ocurre si te desempeñas eficientemente si eres excelente asciendes empiezas a crecer dentro de la compañía y un momento ya no eres el ejecutor ahora eres un gerente eres una jefa eres una directora de área eres un CEO quizás y el asunto es que a ninguno de nosotros en ninguna de esas etapas formativas se nos enseñó cómo abordar estos cargos es decir cuando yo estaba haciendo mi trabajo ejecutaba la tarea hacía eso para lo cual se me enseñó pero ahora que estoy arriba mi trabajo ya no es ejecutar esa tarea es encargarme de cuidar de aquellos que la ejecutan y cuál es el problema nadie te enseña cómo hacerlo entonces como nadie me enseña cómo proteger y cuidar y guiar a los que están abajo mío que hace por lo general una persona que llega a una posición de liderazgo empieza a aplicar micromanagement entonces va con cada uno de ellos porque en estricto rigor sabe más que las personas que está contratando por eso es el jefe y como sabe más trata de llevar a todas estas personas a que hagan lo que él o ella quieren que hagan y no les dan oportunidad para crecer para explotar su creatividad para equivocarse y es obvio no le enseñaron a liderar no le enseñaron esa parte del trabajo entonces quiero agregar una cosa porque efectivamente lo que sucede mucho en las organizaciones hoy día es que las organizaciones carecen de líderes hoy día lo que hay son como decimos nosotros regularmente son jefes que lo que significa es que tienen una 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 jerarquía dentro de la organización que no no significa realmente que la gente quiera seguirlos sino que significa que por el hecho de que están sobre estas personas la gente tiene que hacerles caso lo cual no no es lo que de alguna forma lo que define un líder porque tú para ser líder lo que tienes que hacer más allá de estar en la posición de liderazgo tienes que saber que tienes que apoyar a la persona que está a tu lado o sea de alguna forma hay una hay una hay una metáfora muy buena que usa simon sinek en uno de sus vídeos que en realidad es una cosa que sucedió es una cosa histórica que tiene que ver con la forma en la cual defendían los espartanos a sus escudos porque la importancia del escudo tenía que ver con que tú tenías que defender al que estaba al lado tuyo no era el por qué tenías que defenderte tú la formación de guerra de los espartanos la clave era que ellos se defendían entre ellos con el escudo o sea que la la mayor pena que existía dentro de sus comunidades era por no cuidar tu escudo entonces ahí tú te das cuenta que de alguna forma era una una comunidad de gente que lo que hacía era desarrollar el liderazgo y por eso que también ellos fueron personas tan tan poderosas en ese tiempo porque lo que sabían hacer ellos era liderar a su gente para que fueran siempre mejores y cuidarán del resto la línea la gran la gran línea de defensa se sostenía sobre el principio de que o vuelves con tu escudo o vuelves en tu escudo claro la espada y la lanza no era lo más importante lo que nos hacía prevalecer sobre cualquier otro ejército era el escudo el compañero proteger al del lado la más grande virtud es el poder de cuidar del del lado si no era la virtud de que ellos fueran fuertes físicamente sino que tenían claro que cuando tú cuidas al que está al lado tuyo sabes que el que está al lado también te va a cuidar de la misma forma y quiero decirlo disculpa que te interrumpa pero eso es lo que se tras se traspola un poco dentro de lo que significa liderar en una organización porque efectivamente a lo mejor existen jerarquías en las organizaciones pero cuando nosotros hablamos de liderazgo las jerarquías ya no existen porque tú puedes ser par con una persona dentro de la organización y a lo mejor él no es tu jefe directo ni nada sino que solamente tu compañero pero tú sabes que él te libera porque sabes que él cuida de ti que él te da la seguridad que tú deberías tener para poder hacer bien tu trabajo y esa es un poquito la clave de lo que queremos desarrollar hoy día que tiene que ver con entender bien cómo se entrega el liderazgo una persona y cómo y cómo llevar a esa organización en la cual tú trabajas al éxito porque se están liderando de buena forma las personas y liderar es una habilidad es decir se entrena se tiene que practicar se tiene que estudiar se tiene que ejecutar conscientemente y eso es decir todos podemos ser líderes pero de la misma manera que todos podremos todos podemos biológicamente ser padres no todos deberíamos ser padres y también por la misma razón no todos deberíamos ser líderes porque la principal demanda del liderazgo es una devoción y una voluntad al sacrificio el líder es el que al momento de la victoria no se lleva ningún aplauso y es al momento de la derrota y de la falla el que recibe todos los golpes ese es un buen líder y qué ocurre tenemos empresas donde nos están dando bonos y nos están dando promociones por sacrificar al resto no sé no nos nos felicitan cuando le hacemos daño a otros y prevalecemos nosotros mientras que le hagamos un bien a la compañía o de alguna manera justifiquemos nuestras comisiones y tenemos así yo por ejemplo que incitan el comportamiento asesino dentro de dentro de sus empleados como a ver quién gana la competencia hacer que uno se sienta menos que el resto donde donde está la protección ahí donde está mi equipo y en ese y en ese contexto es maravilloso lo que ha logrado israel no por nada israel es el país con más startups en el mundo han logrado migrar la conciencia y la forma de ejecución militar a las empresas un país donde toda la población ejerce el servicio militar y no es un servicio militar teórico como el que ocurre acá los tipos salen del colegio y van a la guerra literalmente van a cazar terroristas y qué ocurre con un pelotón militar a un pelotón militar lo instruyen lo educan para funcionar como una célula como una unidad porque todos entienden si uno de mis compañeros cae caemos todos si es como lo que habíamos hablado también en creo que fue el segundo capítulo que se llama sea como johnny bravo que la gente como johnny bravo se puede hacer y un gran ejemplo de cómo hacer ese tipo de personas está en la milicia porque porque como claro dice lucas la milicia es una célula muy muy bien armada que está hecha de gente que está muy bien capacitada para hacer lo que hace a ellos les enseña muy bien lo que significa el liderazgo por ejemplo no sé si tenemos el tiempo pero me gustaría contar un ejemplo hay un ejemplo en el cual que también lo saco de una de las conversaciones de cine él tenía una reunión con un general muy importante de la milicia estadounidense y resulta que él se atrasó para llegar a la reunión estos tipos nunca se atrasan son todos puntuales porque los gallos saben lo que vale el tiempo de las demás personas y cuando llegó le dijo que había tenido una situación y como simon es bien compuchento le preguntó qué pasó lo que había pasado es que uno de la de las personas que hacía la guardia se quedó dormido y estaban pensando en darlo de baja porque se había quedado dormido entonces simon le dice solo eso y este gallo le dijo pero mira déjame explicarte porque cuando tú le descubres a una persona que está en una falta está bien a lo mejor falló pero al momento de preguntarle de su falta el tipo mintió y le dijo al general que él no se había quedado dormido y lo desmintió cerca de tres veces hasta que le mostraron las pruebas de que él realmente se había quedado dormido y lo reconoció entonces la gran falta no fue el quedarse dormido sino que el mentir entonces en ese momento él le explicó a cine imagínate tú si yo a él lo sigo manteniendo como personal de mi de mi brigada y él llega a ser un líder cuál es el peligro de que yo tenga un líder que no sea capaz de inspirarle confianza a la gente que está liderando entonces es súper importante también que los líderes o las personas que están manejando las organizaciones sepan cómo elegir a sus personas porque cuando tú quieres llevar a una organización al éxito tienes que entender que es tu responsabilidad elegir a las personas correctas y en ese sentido los israelíes también saben muy bien cómo elegir a sus personas para poder llevarlos al objetivo que quieren lograr entonces eso también es clave dentro de una organización que el líder tiene la responsabilidad de saber elegir a las personas correctas y llevarlas con los conocimientos que tienen que tener para que ellos puedan desarrollarse como líderes ellos mismos también entonces ahí también es es un poquito lo que lo que quería entregar él como como aprendizaje es que es clave que te des cuenta el tipo de personas que tienes en tu organización perdón pero para poder encontrarse identificar esas personas es donde entra la empatía para poder encontrarlas la empatía es la clave exacto si además una de las claves que claro el líder tiene que tiene que saber saber tener la empatía para poder entender a estas personas que ellos sí porque de hecho ellos ellos tienen la responsabilidad de encontrar a las personas que van a llevar a cabo el objetivo de la organización pero también tiene que ver mucho con que ellos tienen que entender que su responsabilidad va mucho más allá de solamente hacer cosas para que las cosas pasen o sea el peso de ser un líder es muy potente debido a que tú tienes que llevar la responsabilidad de toda la gente que está abajo o sea tú eres responsable de todas esas personas y ahí es cuando también se critica un poco que cuando tú le preguntas a un CEO de la empresa cuál es cuál es el objetivo que tú siempre persigues y lo que y lo que más te importa y dicen es mi cliente con todo el respeto cuando fue la última puta vez que hablaste con un cliente bueno hipócrita y esa y esa y esa es la clave también de cómo estos gallos tienen que a lo mejor llevar a cabo el liderazgo porque ellos lo que lo que tienen de lo que tienen que preocuparse es de cuidar a las personas que están debajo de ellos que cuidan a las personas que están más abajo que cuidan a las personas que están abajo que ven a los clientes porque porque en definitiva ellos nunca se relacionan con los clientes no saben qué es lo que quiere su cliente ellos solamente tienen que velar por liderar a las personas que están debajo de ellos entonces tienen que también saber delegar la responsabilidad y confiar en que las personas que están debajo de ellos van a saber hacer el trabajo porque ellos les dejaron ese trabajo porque ellos confían en ellos si analizamos el concepto militar versus el concepto empresarial tenemos una persona en alto cargo y una persona demandando trabajo y demandando ejecución de los que están más abajo de él o de ella versus la misma persona en el mismo cargo en la milicia siendo son mis muchachos es mi deber encargarme de que lleguen a salvo de una actitud completamente diferente y es producto de esto que están perdiendo a la mejor generación en este momento están perdiendo a todos los nuevos talentos están perdiendo a los milenios y es lo que mencionamos creo que en el capítulo 2 o 3 lo que se conoce ahora como la crisis milenio tenemos a chicos que dejan los trabajos en menos de tres meses de hecho nunca han habido más renuncias en la historia en los primeros tres meses como la han habido ahora porque ustedes están pidiendo que nos pongamos la camiseta pero ustedes no están entregando nada para ponerse la camiseta con están pidiendo que nos la juguemos están pidiendo que creamos empresas pero no nos están dando nada más que un cheque a fin de mes y qué ocurre nuestra generación y ahora es importante hablar nuestra generación no está motivada por los valores que los motivaron a ustedes ya no no estamos en esos tiempos es decir todos los conceptos que mueven a las empresas en este momento tienen que ver con teorías énfasis teorías de negocios que se fundaron entre los 70 y los 80 y se popularizaron en los 80 y los 90 conceptos como la supremacía del inversionista es una teoría propuesta a finales de los 70 popularizada en la misma fecha en los 80 y eso es como conceptos como medir el éxito de tu empresa en el ROI medir el éxito de tu empresa en el valor de ventas y eso 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 con todo respeto esa web es como medir y es como si un entrenador priorizar a las necesidades de los fans por sobre las necesidades de su equipo lo que pasa que claro en antiguamente lo que hacían era enfocar mucho los resultados en base a lo que querían los stakeholders pero hoy día tiene que ser un poquito distinto porque antes el foco estaba en conseguir el dinero para llegar a las metas que proponían los stakeholders pero hoy día en realidad y a raíz de la forma en la cual también se desarrolla un poquito la nueva generación es que tiene que haber un propósito de por medio verdad porque porque sabemos que las empresas a veces cometen un error porque imagínense una situación en la cual una empresa empieza a tomar decisiones porque tienen que reducir costos a raíz de que su ROI no está llegando a lo que esperaban los stakeholders y empiezan a despedir personas eso es una de las antiguas estrategias que tenían para mejorar a lo mejor los resultados de la compañía a fin de año para poder presentar mejores números a los stakeholders pero a los shareholders shareholders entonces la importancia de aclarar esto tiene que ver con que imagínense ustedes si un día fueran padres y llegaran a fin de año y se dan cuenta que no fue un buen año y que no les alcanza el dinero para a lo mejor poder seguir subsistiendo el año que viene van a van a estar despedido exacto van a pensar ustedes en a lo mejor mi amor este año no logramos los números tenemos que vender un hijo entonces es es algo súper crítico porque imagínense cómo se sienten las personas dentro de una organización cuando una organización en realidad lo que debería hacer es como tu familia entonces a lo mejor es un ejemplo bastante crudo pero pero es cierto porque la gente lo siente de esa forma o sea los líderes tienen que en este momento darse cuenta de que ya lo conversamos también en uno de nuestros capítulos hay una cosa muy química que son que se producen químicos a raíz de las de las acciones que se ejercen dentro de las organizaciones hacia las personas entonces también es súper importante entender que a lo mejor ya no es el resultado final de año el que tiene que primar para poder tomar las decisiones de si se quedan o se van ahí es cuando tú tienes que darte cuenta que el líder de esa organización no está haciendo bien su trabajo o sea no está tomando bien sus decisiones porque porque piensa en la gente que se queda en la organización a lo mejor no es tan terrible para la persona que echaron pero piensa en el que se queda la organización y esto también lo conversamos en uno de nuestros capítulos la persona que se queda va a vivir pensando que chuta y sabes que despidieron a a pepito y quizás mañana me va a tocar a mí en ese sentido la gente va a perder su energía preocupándose en que va a tener que subsistir el día de mañana que va a tener que evitar que el jefe lo mire para poder a lo mejor evitar que lo despidan entonces en ese sentido el líder tiene que también darse cuenta de la forma y los mensajes que tiene que hacerle llegar a su gente para que ellos se sientan realmente seguros y puedan tener a lo mejor el espacio para hacer bien su trabajo que no tengan que estar preocupándose porque el día de mañana les va a faltar el sustento porque los van a despedir y si es que a lo mejor efectivamente es una persona que no está haciendo bien su trabajo el líder tiene que darse el tiempo para acercarse a esa persona y decirle estás fallando porque estás fallando y hay una cosa que es súper importante que tiene que ver con algo que pocos hacen pero que en realidad es una gran tarea de los líderes que es darle tiempo a su gente porque sabemos que uno de los más grandes recursos que tienen las personas es el tiempo porque efectivamente a lo mejor puede ser una persona que gana mucho dinero pero nada va a poder pagar su tiempo entonces cuando tú eres líder y quieres demostrar a una persona que a lo mejor estás interesada en esa persona la mejor forma que tienes para hacerlo para liderarlo para demostrarle que puede confiar en ti es darle un poquito de tu tiempo esa es la moneda del pain milenio exacto la moneda que tiene el culo la moneda es el tiempo el tiempo aprecio exacto demostrarle a las personas que te importan porque porque como lo dijimos antes el buen líder es el que se preocupa por el que está a su lado y en ese sentido lo mejor la clave está en decirle a estas personas que a lo mejor quieren llegar a ser buenos líderes de su organización que tienen que pensar en esa clave en que tiene que importarles el que está al lado de ellos si no te importa te voy a decir algo súper franco tus números si tú estás midiendo a la gente por números y para ti las personas de tu empresa valen números está generando esta situación donde la gente va a tener miedo porque saben que no te importan saben que para ti ellos son otro factor otro producto desechable y por ende cuando eches al siguiente tu tasa de productividad a nivel empresarial va a bajar tanto producto del miedo que tiene todo el mundo de que lo van a despedir que probablemente vas a tener un 30% de tu organización buscando nuevos trabajos pero qué ocurre aparte de eso dónde está la vulnerabilidad yo en una empresa tengo que ser capaz de poder decir sabes qué tengo miedo no he podido hacer mis números no sé por qué quiero ayuda me enseñas pero qué pasa si tu vendedor estrella llega y te dice eso ay puta mi jefe va a pensar que ya no estoy en la cima me va a echar ya no soy suficiente ya no soy bueno entonces qué ocurre dónde está la vulnerabilidad dónde está la capacidad de poder ser humanos de ser personas y cuál es el y dónde entran los millennials acá estás hablando con una generación altísimamente competente podrán que podrán reírse de que los millennials no leemos todos los estudios demuestran que somos la generación que más ha leído en la historia somos los que más leen te guste o no te guste y nosotros tenemos una ventaja por sobre ustedes ustedes hablan constantemente de que los jóvenes son los líderes del futuro los líderes del mañana bueno ustedes son los líderes ahora y qué ocurre ustedes nos han cerrado tanto el paso que nosotros hemos tenido que a través de la tecnología abrir nuevos caminos y por qué lo hemos hecho y cómo lo hemos hecho en su generación no había suficiente acceso a la información qué ocurrió con eso estaban los estelares estaban los David Hewlett los Ford's del mundo los Richard Branson los Steve Jobs pero era uno en millones mientras que el resto seguía una vida bastante común porque nadie entendía qué los diferenciaba nosotros hemos crecido con suficiente información suficiente acceso a herramientas que nos permiten optimizar constantemente todo nuestro trabajo que nos han enseñado una cosa súper simple ellos no eran especiales y cualquiera puede y por esa misma razón nosotros hemos armado los caminos o sea bueno somos los millennials somos los buenos con la energía de los mil soles somos los buenos que te van a traer la luna de ser necesario pero no para que te compres un auto más caro dame un propósito dame una meta dame un norte dame un camino a seguir porque yo quiero que mi vida tenga propósito yo quiero que mi vida sea significante yo quiero que en mi lápida diga el mundo es mejor porque este weón estuvo acá y tu sueldo no es suficiente tu sueldo no es para traerme a tu empresa es para que me quede y la diferencia ¿por qué hacemos tanto hincapié en la diferencia entre los millennials de ustedes? en su mundo primaban los reconocimientos la gente era importante por la casa era importante por el título la universidad de la que salió ¿cuánto dinero tiene en el bolsillo? en nuestro mundo lo importante es ¿qué tan feliz eres? porque da lo mismo cuanto ganas lo importante es cómo te lo ganas y si quieres capitalizar a esta generación y sus talentos antes de que se vayan de tu empresa y probablemente funden la empresa que va a competir contigo mañana dales algo más que un número de serie un sueldo y un correo diciéndoles gracias por un buen desempeño esta ha sido la parte 1 de este programa continuaremos en la segunda con lo que tiene que ver con lo que conecta con la visión y cómo todo esto se ejecuta para un buen proceder empresarial somos Eduardo Fernández y Lucas Basalo y esto ha sido otro episodio de Success de Jorby hasta la próxima nos vemos de nuevo no seguimos nada de la cauta pero salió bueno no no no